Vuelvo a saludar. A ver, la clase de hoy tiene que ver con el hecho de hacer métrica de los versos de arte menor que están dentro de los poemas, ¿sí? Como vimos en la anterior clase, en una parte de su poesía, Antonio Machado le dio preponderancia a los versos de arte menor. Bueno, entonces, del todo el libro y de la parte de soledades, que es la primera parte, vamos a coger para hacer esta métrica solo los versos de arte menor y solo los poemas de arte menor, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta el rato que vayamos cayendo en cuenta cuáles son los poemas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vuelvo a recordarles lo que es métrica. Gracias. 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 Entonces, aquí la métrica sigue la ley del acento final. ¿Qué significa el acento final? Que si la última libra, en este caso, si la última sílaba, en este caso, de la última palabra del verso, hace que determinar que esa palabra es aguda, yo tengo que aumentar uno. Si la última palabra es grave, dejo igual. Y si esa es drújula, resto uno. Aquí, obviamente, en el caso de Antonio Machado, se puede aplicar métrica porque, obviamente, su poesía hizo recordar lo que hacía España antes. O trató, recuerden que la generación del 98 trató de rescatar muchas de las cosas que hizo España, tomando en cuenta que ya no tenía colonias y comenzó a rescatar su cultura, la cultura española. Entonces, obviamente, se puede aplicar las reglas de la métrica y la poesía de él. ¿Sí? Si es que no llego a una cantidad de sílabas, que en este caso son las ocho, que es las de arte menor, recuerden que son poemas de arte menor, yo tengo que aplicar una licencia poética, sea esta sinalefa, dialefa, sinéresis o sesura. En mayor caso, sinalefa, recordemos que son esas licencias poéticas. La sinalefa es la unión de dos sílabas de diferentes palabras, que la una termina en vocal y la otra comienza en vocal. ¿Sí? Como esto es fonológicamente, yo necesito, yo puedo utilizar la vocal H, digo, la consonante H y la consonante Y, porque la una suena como Y y la otra no tiene sonido. ¿Sí? Entonces, se utilizan dentro de la misma regla. Ya. Según la regla, todo verso que tiene sinalefa, tiene dialefa. ¿Sí? ¿Por qué tiene la defa? Porque la dialefa es lo contrario a la sinalefa. Y la regla gramatical dice que todo lo que se deshace en gramática, se vuelve a hacer en gramática. ¿Sí? Entonces, todo verso tiene dialefa y tiene sinalefa a la vez. ¿Sí? La otra, sinéresis. La unión de dos sílabas dentro de la misma palabra o destrucción de un yato por diptongo. Es decir, yo tengo una tilde que separa dos vocales. ¿Sí? Y si yo no llego a las sílabas exactas, yo tengo que unir y quitar la tilde. ¿Sí? Eso sería sinéresis. La cesura, la separación de las sílabas dentro de la misma palabra con la destrucción del dictongo por el yato. En cambio, yo tengo dos sílabas unidas. ¿Sí? En donde son dos vocales. ¿Sí? Y aquí me invento una tilde para tener una más. ¿Ya? La que más voy a aplicar es sinalefa. ¿Sí? Ya. Recordar. El yato es la separación de una vocal abierta por una vocal cerrada por medio de la tilde. Y el dictongo, la unión de una vocal abierta y otra vocal en la misma cita. ¿Sí? Para entender, en este caso, la cita. Entonces, yo tengo el poema. Ya. Este es el primero que está puesto para hacer. Se llama Recuerdo Infantil de Antonio Machado. Ustedes lo deben tener. el poema cinco de la primera parte del libro. Sí. De la parte de Soledad es el poema cinco. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? ¿Puedo repetir a nuevo, Elisén? Bueno, voy a hacer ejercicio. No he comenzado todavía. Sí, tenemos que ubicarnos en el poema cinco de la parte de Soledad. Se llama Recuerdo Infantil. Estamos todos ahí, ¿no es cierto? De Soledad es. Sí. Sí. ¿Estamos de ahí para poder hacer? Ya. Listo. Si yo hago a este poema métrica, le divido así como está aquí, ¿no? Voy a dividir el primer estofo, ¿no? Una tarde. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tengo nueve. ¿No es cierto? Sí. Aquí aplico Sinalef. Uno. Parda ahí. Y ya tuviera las ocho. Elisén. Entonces, es el primer capítulo, el viajero, ¿verdad? El viajero lo vamos a escuchar, sí. El viajero lo vamos a escuchar. Vamos a irnos. Vamos a trabajar solo con los de arte menor. El viajero tiene arte mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué capítulo vamos a hacer, Lissén? Vamos a hacer el poema cinco. Yo les voy a dar los números de los poemas acá. Yo tengo por números. No tengo por páginas. Los que tienen que hacer, ¿sí? Ya. Bueno, vuelvo a ir. Una tarde parda y fría. Tiene nueve. Uno parda y Sinalefa tengo ocho. ¿Hasta ahí algún problema? ¿Qué ponemos Sinalefa, Lissén? ¿Cómo? Tenemos que separar. Tienen que separar. Esto es métrica. Una. ¿Y en dónde separamos, dice? En el libro, pues. En el libro, pues. ¿En dónde vamos a separar en el libro? Pues. A ver, parecen guaguas a veces, algún hitos. ¿En dónde se separa? Sí, sí, volvemos a copiar otra vez. ¿O solo separamos? No. Todo hacemos en el libro. No tiene que irse a ningún lado. Héctor, por favor. La idea es que hagan todo en el libro. A ver, una tarde parda y fría, ¿no es cierto? Hasta ahí tenemos nueve sílabas. Unimos parda y tenemos ocho. Van conmigo. ¿Sí? Sí. Ya. Sigo con el siguiente. De invierno, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tengo de inviernos colegiales, tengo nueve. Resto uno de IN, SINALEF. Esta unión que yo estoy haciendo es lo que significaría la SINALEF. ¿Sí? No necesita ponerse de IN, SINALEF al lado. Solo une como yo estoy poniendo este signo y ya está. ¿Sí? Yo entiendo que está aplicando SINALEF. Sí, por eso está hecha la diapositiva así. Estudian. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho exactos. No hay a dónde irse. De lluvia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Complicado? Maso, profe. Maso, dice. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué está complicado? Sinceramente no lo entiendo, Lissan. A ver. La idea es que yo tengo que dividir este poema de manera que cada verso me caigan ocho sílabas. Si no me llegan a las ocho, yo tengo que llegar a aplicar una licencia poética. Las licencias poéticas que habíamos aprendido eran SINALEFA, SINÉRESIS, CESURA y DIALEFA. Vamos a aplicar mayormente SINALEFA. ¿Qué es la SINALEFA? La unión de una vocal con otra vocal, pero de dos palabras diferentes. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo tengo una tarde parda y fría. Aquí tengo nueve. Tengo que llegar a ocho. Como la Y suena como I, uno en una sola sílaba y aplico SINALEFA. Hasta ahí se me entendió. Ya, sí, Liss. Ya. Entonces, de aquí hago lo mismo. Cuento. Primero divido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Veo que no me calza. Entonces, tengo que aplicar de invierno. Uno, SINALEFA y ya tengo las ocho. ¿Hasta hay algún problema? No, ya, listo. No, pero, Liss, o sea, si nos toca dividir aquí mismo en el poema, no, Liss, dividir. Sí, aquí nada, nada se les manda de qué manera que ustedes me copian todo el poema en hojas de cuadros y me pasen. No, siempre les mando estos ejercicios en el mismo libro. ¿Sí? Para eso tienen el libro físico. ¿Ya? De lluvia tras los cristales. Ocho exactos. No tengo problemas. ¿Sí? Ahora, el otro está dividido en estrofas de cuatro. ¿No es cierto? Como está dividido en estrofas de cuatro, ya el poema está pensado que los otros deben caer en siete, pero en agudas. Les voy a mostrar cómo queda el poema completo. Liss, o sea, tenemos que hacer capítulo cinco, seis, siete. ¿Hasta cuál tenemos que hacer? Yo les voy a decir cuáles son, porque son poemas exactos. No son todos los poemas, solo los de arte menor vamos a trabajar. No podemos hacer los de arte mayor, porque en los de arte mayor se hace más complicado. ¿Sí? Solo en los de arte menor para que sea mucho más fácil. ¿Sí? Ya. Regresen a ver la pantalla, ¿no? ¿Vemos ahí? ¿Vemos o no vemos? Sí, Lissé. Ya, listo. En la siguiente, todas caen en siete sílabas. Pero, la última sílaba, en este caso, es aguda. ¿Sí? Todas las palabras son agudas. ¿Qué pasa cuando son agudas? ¿Qué pasa cuando son agudas? ¿Qué dije ahorita en el de la regla? ¿Qué pasa cuando la última palabra es aguda? ¿Qué pasa? Prende el micrófono. ¿En cuál dijo Lissé? Ah, en la siguiente estrofa, todas las palabras de la última vez son agudas. Regresa a ver su libro. O regresa. Se la aumenta uno. Se la aumenta uno. ¿Sí? Cuando es aguda, se la aumenta uno. O sea, automáticamente, sin estar haciendo ninguna licencia. Sabemos que son agudas y son, y caen en este. Entonces, aquí yo tuviera que aplicar clase en Sinalefa. Sí le ven, ¿no es cierto cómo está aplicado? Está unido. ¿Ya? Acá abajo, se representa a Caín. Aquí está aplicado Sinalefa. ¿Sí? Fugitivo. ¿Sí? Y muerto Abel. Dígame, Dayana. Pero la Sinalefa no solo la utilizamos cuando falta para que se hagan ocho. Sí, pero en este caso, o sea, la última sílaba se aumenta porque está hecho sobre palabras agudas. ¿Sí? Independientemente de esto. Yo tengo que llegar a las ocho. Entonces, ¿cómo la aumentamos? Aquí está armado, el poeta lo ha armado de tal manera que está caído en agudas. ¿Sí? Entonces, automáticamente se va a aumentar. ¿Sí? Independientemente que yo cuente que no se me pasen de las ocho, se va a aumentar. Porque está aplicada la ley del acento fin. ¿Sí? Porque está aplicada la ley. Entonces, en este caso, obviamente, se va a pasar de las nueve. ¿Sí? Y voy a tener que aplicar, por lo menos en los tres primeros, en los cuatro, Sinalefa. Los poetas son muy exactos. ¿Sí? En ciertos poemas son muy exactos. ¿Sí? Entonces, hicieron esto con una segunda intención. No es que se les ocurrió hacer así. Lo hacen esto con una segunda intención. ¿Sí? Entonces, va a ser mucho más fácil que nosotros lo veamos de esa manera. ¿Sí? Aquí, uno está ahí, de caí, no sé, de ta. Dicen, toca copiar. Divida en su, divida en su libro. Tenemos que hacer el rey, todos dicen. Sí. Ya. Divida en su libro de manera que entienda el ejemplo. Porque si no, haberme hecho yo toda la métrica, es en van. ¿Sí? Muerto a. Y aquí, junto a un. Aquí quito dos. Aquí hay diez. Entonces, uno aquí, junto a. Y a un. Marcar mí. Hasta ahí, ¿algún problema? Vamos hasta ahí. Solo tenemos cuatro, las primeras dos estrofas. ¿Sí? Todos estamos hasta ahí. Ya. Avanzo. Con timbre, sonoro y hueco. Una, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Aquí se. Hay nueve. Uno. Y hue. ¿Sí? Aplico sin alefa tomando en cuenta que la H es muda. ¿Sí? Vuelvo. Truena el maestro un anciano. Hay diez. ¿Qué hago? Resto dos. Nael. Y truón. ¿Sí? 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 Sigo. Mal vestido. Enjuto y seco. Hay diez. Uno. Doen. Toi. Doen. Y toi. Y toi. Que lleva un libro en la mano. Tengo. Dos. Que restar. Tengo diez. Baun. Y Broen. Baun. Y Broen. ¿Hasta ahí algún problema? Dicen cosas que ahorita solo es sin alefa, ¿verdad? Sí. La mayoría se aplica solo sin alefa y en este caso la ley del acento final se aplica en alternado. Ah, ya dice. Alternado. Está justo puesto alternado. O sea, eso le digo. O sea, los poetas vienen a ser muy exactos de muchas cosas y nos dejan ya hecho armado de esa manera. Por eso solo vamos a hacer sobre los de arte menor. ¿Ya? Vamos. Y todo el coro infantil, aquí todas van a caer en aguda. Entonces voy a aumentar, tener que exponer siete más uno. Así como hice en el anterior porque estoy alternando, ¿no es cierto? Entonces, uno sin alefa en coroín. Coroín. La siguiente palabra, lección es aguda. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete exactos. Sí. Aumento y ya no está. No hay nada aquí. Mil veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aumento y ya no tengo que hacer nada aquí. Mil veces mil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aumento en millones aguda y ya está. Ahí no apliqué, sino solo en la primera. ¿Se entendió? Este es igual que el de arriba. Una tarde, parna y fría. Invierno de colegiales. Estudio monotomía de lluvia en los cristales. Entonces, ¿dónde? Aplico en par de ahí y en de invierno. Los demás sigo igual en ocho sílabas. Recuerden que muchos de los poemas se hicieron para hacer canciones y por eso se repiten a algunas partes. Dígame, Paula. Le iba a decir, entonces, ¿qué tenemos que hacer de tarea? ¿Hacer esto? A ver. Vamos a ir viendo. ¿Cuáles pueden ser? Porque en este caso yo tengo otra edición, pero me doy cuenta que es exactamente lo mismo, los mismos poemas. Solo les voy a dar los números de los que tienen que hacer. Ya. Listo. Ya. El poema ocho. Dice, yo escucho los cantos. Ese tienen que hacer. Ya le hice. ¿Qué puedo hacer con lápiz? Por si acaso me equivoqué. Claro, pues. Con tal que se vea que ha hecho la edición. ¿Seguimos? La ocho, ¿cuál más dice? El ocho. El doce. El once y el doce, perdón. El once y el doce. Yo voy soñando caminos. Ya. Es el once, ¿sí? Y el doce dice, a Maura de Laura dice. Sí. Ya, correcto. El dieciséis. Siempre fugitiva siempre. ¿Cuál dice? El dieciséis. Siempre fugitiva siempre. Estamos ahí. Y por último, este de aquí que dice, el verde, jardinillos, que sería el diecinueve. ¿Estamos todos derece? Ya. Ya. Solo esos hay que hacer. Porque esos son los que, en este caso, y después ya se pasa a otro tipo de parte. Entonces, esos son los que se puede hacer. Eso es de ver. ¿Le tomamos foto o le escaneamos? Me toman foto. Me toman foto. Que se vea la sílaba, la división. ¿Tiene esto de ver o tenemos que hacer ahorita? No, de deber. Ay, ay. Lo que pueden entregar es el miércoles en la tarde. Eso sí. Dicen una pregunta. Entonces, ¿cómo aumentamos el más uno? ¿Cómo hacemos el más uno? Si es que la, a ver. La idea es que, si darse cuenta de qué tipo es la última palabra. Ya. Sí, yo puedo sumar más uno solo si la última palabra es aguda. Ya. Sí. No, tengo que caer en cuenta en que, en este caso, hay una, en el otro hubo una intención. Los otros están aplicados para que caigan en ocho. Puede ser que en uno esté dividido así y haga alterno y ya, yo me doy cuenta. Fácil. Pero la guía es esa. La guía es la ley del acento final. Si quiero, puedo poner las diapositivas de las, de las reglas para que tengan en cuenta. ¿Sí? Sí. Y toman un cuadro de la captura de pantalla de las, de las, de las reglas. ¿Sí? Pongamos eso. Volvamos acá. Y a la guía. Y a la guía. Y a la guía. ya, ahí está la primera regla que es la de la ley del acento fina hasta ahí ahí pueden tomar captura de pantalla ya y sin inicio no me acuerdo que eran las agudas ¿qué es? tan lejos estamos del asunto no sea así las agudas son aquellas que en este caso tienen el acento en la última sila ya graves en la penúltima esdrújula es el antepenúltimo o sea se va retrocediendo ¿no dice? sí, se va retrocediendo se aplica el acento, no aquí la tilde sino el acento o sea tiene que acordarse que el acento es la mayor fuerza de voz entonces ahí le ponemos una rayita más como que digamos dice termina el último con una tilde ahí le cogemos y le ponemos otra rayita ponen siete más uno así como yo mostré en la pantalla en el dividido y nada más y yo entiendo que en esas palabras ponen siete más uno porque ahí no dividir ahí es difícil ¿sí? es poner mejor como tienen que poner ocho, ocho, ocho en el otro le ponen siete más uno ¿sí? y si tengo esdrújula resto nueve menos uno y ya tengo las ocho ¿sí? solo me ponen así y yo entiendo ¿sí? porque normalmente así se hace la métrica ¿sí? ¿o sea le ponemos cuando son agudas, graves y esdrújulas? ¿no dice? sí en las graves nada en las graves no tengo que hacer nada porque se quedan igual ¿sí? en las agudas y en las esdrújulas si tengo una esdrújula me ponen ocho menos ¿cómo es? nueve menos uno porque tienen que llegar a ocho ¿sí? y si ustedes tienen agudas me ponen siete más uno ¿ya? nada más que caiga en ocho ¿ya? va lo siguiente es esto ¿ya? esta es la regla sin alefa unión de dos sílabas de diferentes palabras que termina la una en vocal y la otra comienza en vocal se incluyen H y Y por su fonología regla básica la dialefa si sin alefa tiene dialefa si no aplico sin alefa puedo aplicar sinéresis o cesura la sinéresis la unión de dos sílabas por la misma palabra la instrucción de un yato por un ditongo y la separación de dos sílabas ¿ya? hay que recordar las reglas ¿sí? el yato es la separación de vocal abierta y el ditongo es la unión de la una por la otra ¿sí? entonces esta pueden también tomarle la captura de pantalla para que tomen y tengan presente ¿listo? ¿ya? ahora tenemos que leer los demás poemas pero vamos a escuchar los declamas ¿ya? comenzamos ¿no? el viajero uno ¿no? todos me siguen a mí el viajero ¿vemos ahí? esta es solo la primera parte el viajero Antonio Machado está en la sala familiar sombría y entre nosotros el querido hermano que en el sueño infantil de un claro día vimos partir hacia un país lejano hoy ya tiene las sienes plateadas un gris mechón sobre la angosta frente y la fría inquietud de sus miradas revela un alma casi toda ausente deshojanse las copas otoñales del parque mustio y viejo la tarde tras los húmedos cristales se pinta y en el fondo del espejo el rostro del hermano se ilumina suavemente floridos desengaños dorados por la tarde que declina ansias de vida nueva en nuevos años lamentará la juventud perdida lejos quedó la pobre loba muerta la blanca juventud nunca vivida teme que ha de cantar ante su curta sonríe sonríe al sol de oro de la tierra de un sueño no encontrada y ve su nave hender el mar oscuro de viento y luz la blanca vela hinchada él ha visto las hojas otoñales amarillas son rodar las olorosas ramas del eucalipto los rosales que enseñan otra vez sus blancas rosas y este dolor que añora o desconfía el temblor de una lágrima reprime y un resto de vinil hipocresía en el semblante pálido se imprime serio retrato en la pared clarea todavía nosotros divagamos en la tristeza del hogar golpea el tic tac del reloj todos callamos que les pareció muy sentimental pero estamos en catorce de febrero que triste en catorce de febrero sugar daddy ustedes eligieron el libro así que aquí hay que aquí hay que atenerse a las consecuencias si quieres ser sentimental tienes que ser sentimental sugar daddy listo el otro también hay como tenerlo en verso pero se nos va a acabar el tiempo si salimos y volvemos a entrar para escuchar el siguiente bueno licenciado si hago mal si hago mal los versos ya sabe por qué por qué porque fue muy sentimental y le usted no sabe yo lloro por solo ver una por solo por solo pisar por solo picar si encuentran una foto una lágrima ya sé por qué es entonces no es que yo lloro con solo pisar hasta cuando piso hormigas me sabe ya listo entonces salimos y volvemos a entrar chicos tío chau